bendecida tarde queridos hermanos en cristo jesús con ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén llenos de mucho gozo y alegría hoy iniciamos este santo rosario para después encomendarnos a nuestra reina del cielo en esa gran advocación de nuestra señora del rosario ella ella que es la madre del carmelo así ha sido designada por eso iniciamos con mucho gozo con mucho amor esta oración para después seguirla a ella y honrarla como lo que es esa madre del carmelo que viene a nosotros que viene a cuidarnos y a protegernos señora señora y madre nuestra cuídanos y protégenos tú que eres esa madre hermosa o virgen del carmen maría santísima que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran profeta de dios elías vio levantarse del mar y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido hijo jesús para remedio universal de nuestras almas te ruego señora me alcances de su majestad copiosa lluvias de auxilios para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida merezca gozarle eternamente así señora te lo suplico humildemente a ti que eres esa gran madre amorosa y bondadosa y todos ustedes que están allí en el silencio vamos todos a unirnos en oración a pedirle a nuestra reina del cielo en esa gran advocación de nuestra señora del carmen por todos nosotros vamos a colocar a todos quienes siempre nos piden oración que el señor y que mamita maría nos bendiga para seguir adelante que nos dé la salud para poder estar aquí junto a ellos y ustedes que están allí a través del 0276 343 1662 vamos a hacer este momento lleno de grandes bendiciones de grandes de gran gozo en nuestro corazón y en el corazón de nuestra reina y de su hijo amado ella que es la madre de Dios y madre nuestra vamos entonces a iniciar hoy vamos a contemplar la pasión y muerte de nuestro señor Jesús vamos a decir que se abre el gexemaní donde Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecadores para decirle al padre que no se haga mi voluntad sino la tuya señor tú que tuviste una muerte y una muerte de cruz por eso los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María para sentir con toda su fuerza regeneradora a nuestro amado Jesús por eso iniciemos con mucha fe y con mucha devoción y ustedes no se queden allí en el silencio los invito a que a través del 0276 343 1662 puedan acompañarme en este momento de oración ustedes que están allí en la zona norte y recuerden que vamos a estar allí junto a ustedes así que vamos a iniciar todos ustedes desde allí colocando sus intenciones y nosotros con mucha devoción con la camándula en la mano y encendiendo la luz de la esperanza decimos Ave María Purísima por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén le decimos al Señor que confiamos en Él pero que aumente nuestra fe diciendo creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén nos ponemos bajo tu protección Madre Santísima del Carmelo cuídanos y protégenos y recibenos Virgencita abre las puertas del corazón de todos los que en estos momentos nos están escuchando para que también abran sus labios para proclamar que el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores Amén contemplamos el primer misterio doloroso Jesús ora en el huerto de los olivos Jesús dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya que aparte de mí este cáliz entonces apareció el ángel del cielo que le daba fortaleza pidámosle a ese ángel del cielo que nos dé también la fortaleza de hacer la voluntad de Dios y colocamos como fruto de este misterio imitar a Jesucristo en su obediencia al Padre seamos obedientes en este momento vamos a hacer lo que al Señor le agrada este momento de oración iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor su libertad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el ruso incluyente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el ruso incluyente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el ruso incluyente Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el ruso Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el ruso bendita sea el ruso Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el ruso bendita sea el ruso Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el ruso bendita sea el ruso bendita sea el ruso Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a nuestro gran Señor Padre María purísima sin pecado original concebido Dios mío perdona nuestros pecados líbrenos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las malas necesitadas en la misericordia Amén Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros Amén muchísimas gracias que Dios me la bendiga San José ruega por nosotros en vos confío nuestra Santísima Virgen de la Natividad ruega por nosotros Amén bendecida tarde para usted y toda su familia contemplamos el segundo misterio doloroso la flagelación del Señor atado a la columna y pedimos como fruto de este misterio el dominio de nuestras pasiones corporales allí Jesús sufrió todo eso que le dieron todo eso que le pusieron allí sobre su cuerpo por eso allí Jesús debemos llevar Señor a ti a esa cruz todos nuestros dolores como tú los padeciste ellos decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran Señor Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús oh Jesús oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros Amén y continuamos meditando los misterios dolorosos y ustedes a través del 0276 343 1662 pueden acompañarme no dejarme sola en este momento de oración en que nuestra Madre del Cielo derrama sus bendiciones sobre todos nosotros y sus grandes gracias por eso esperamos por todos ustedes que están allí en el silencio iniciamos entonces este tercer misterio doloroso donde donde contemplamos a Jesús coronado de espinas y donde pedimos como fruto de este misterio el dominio de nuestros pensamientos y todos los soldados trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos y después de escupirle cogieron la caña y le golpeaban la cabeza palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús iniciamos con el Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Oh María Madre mía cúrenos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón inmaculado de María ser la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Virgen del Carmen ruega por nosotros Amén Amén ¿Desea acompañarme en el cuarto misterio? Está bien como no Contemplamos el cuarto misterio Jesús cargando con la cruz camino al Calvario y pedimos como fruto de este misterio vivir los sufrimientos con mucha paciencia y Jesús cargando con su cruz lleno de paciencia salió hacia el lugar llamado Calvario y lo obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene a que llevara la cruz de Jesús palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia misericordia Amén Amén Oh María Madre mía cúbrenos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado Sagrado corazón de Jesús Amén en vos confío dulce inmaculado corazón de María ser la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Virgen del Carmen ruega por nosotros Amén Amén Muchísimas gracias que Dios me la bendiga Amén a usted también Feliz y bendecida noche para usted y toda su familia Contemplamos el quinto misterio doloroso Jesús muere crucificado en la cruz y pedimos como fruto de este misterio morir al pecado y vivir para la gracia Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre y bendito sea el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores bendita túそして madre Dios bendita tú eres entre todas la mujer bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, Virgencita del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Y a todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y en el cuerpo, para que seamos un buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en el mar de la vida, hasta que lleguemos a las playas luminosas de la patria celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día gocemos de tu compañía en la eternidad, y proclamemos contigo, la grandeza del Señor, porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suplicamos a nuestra Reina del Cielo con las letanías, diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, órdenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la esperanza Madre purísima Madre castísima Madre siempre virgen Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Y saludamos a nuestra Reina del cielo Para que siga intercediendo por todas esas intenciones que hemos colocado Por sus intenciones querida hermanita Por su salud y la de todos los enfermos A ella con mucho gozo le decimos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Que Dios me la bendiga, hermanita Amén Que así sea Amén Feliz y bendecida noche Muchísimas gracias a todos ustedes Vamos a continuación A hacer y a iniciar La novena A Nuestra Señora del Carmen Por eso les pedimos Que no se aparten En instante Continuamos Con esa devoción A Nuestra Reina del Cielo Amén 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 Amén